¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar al no saber de ti. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti, Juan Gabriel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Periódico Viral. Ya somos más de 780 mil suscriptores los que estamos, día a día, enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Así que tú suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. Luego de que los rumores sobre la posibilidad de que Juan Gabriel se encuentre vivo cobraran tanta fuerza, el abogado del divo de Juárez, Guillermo Post, convocó a una rueda de prensa donde asegura dará punto final a las especulaciones. Guillermo dio este anuncio a través del programa Suelta la Sopa, de la cadena estadounidense Telemundo, y detalló que el acto se llevará a cabo el próximo 22 de mayo. Fue Joaquín Muñoz, presunto ex-manager y amigo de Juan Gabriel, quien desde diciembre de 2018 ha venido asegurando en diversos medios que el cantante sigue vivo. Según él, el divo de Juárez habría fingido su muerte debido a que Iván Aguilera, uno de sus hijos, deseaba asesinarlo para quitarle su dinero. Guillermo, por su parte, asegura no entender la razón por la que Muñoz alimenta estos rumores, aun cuando se ha comprobado legalmente que Juanga murió el 28 de agosto de 2016. Cabe decir que Guillermo es el encargado de custodiar los bienes del cantante hasta que estos sean repartidos entre sus herederos y hacer cumplir su última voluntad. Sin embargo, lejos de disipar los rumores, estas declaraciones han alimentado la incertidumbre entre los fans del artista, y algunos incluso consideran que la rueda de prensa será en realidad la ocasión para que Juan Gabriel haga su aparición en público. Luego de que la familia de Juan Gabriel enviara un comunicado para citar a los medios a una conferencia de prensa el próximo 22 de mayo, el psíquico Oscar Miranda aseguró en el programa Hoy que el divo de Juárez sí está vivo. Al leer las cartas para conocer el destino del cantautor mexicano, Miranda explicó, es un tema de salud muy complicado el que él ha tenido, pero yo veo que él se libera, yo no lo percibo muerto. Él quiso liberarse por la situación que vemos ahora, la situación de su familia, dinero, él separaba a todos y él decía que nadie se peleara. Él se cansó de las discusiones y pleitos que tenía en casa y decidió salir. Sobre si el cantante reaparecerá públicamente, el psíquico reveló, él aparecerá ante el público, y aquella persona que está hablando en ese momento que dice saber de él, yo creo que él no sabe, él tiene la intuición y sabe que está vivo, pero Juan Gabriel no se ha comunicado con él, es por eso que no muestra hasta el día de hoy una prueba concreta. La familia sí lo sabe, hay una parte que no, por eso a la familia ahora no se le ve dolor. Uno cuando pierde a un ser querido son meses en los que tú no asimilas, pero en este caso como que hay unas semanas en las que todo fluyó, entonces ahí hay un tema que se va a descubrir. Finalmente el vidente peruano aseguró que actualmente Juan Gabriel no se encuentra solo e incluso vive fuera de México. En el programa él mencionó, él va a salir pero más adelante, él no está solo, él está con una familia nueva, que no está el ojo público ahora, pero él tiene otra familia y no está en México, yo lo veo a él tal vez en Estados Unidos. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas que va a pasar el 22 de mayo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.